Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Y mueren cinco en tiroteo en Mezquita de Canadá La palacera fue en el Centro Cultural Islámico de Quebec La policía local dijo que arrestó a algunos sospechosos Los trabajadores son todos los que se encuentran UCS Nosotros en el Centro Cultural Islámico de la Ciudad de la Ciudad de México Estábamos el Centro Cultural Islámico de 들어가 Ese, Quémes y Valle La Paz, Cámosas de la Ciudad de México Tez aquí, Cámosas de la Ciudad de Norte En el Centro Cultural Islámico de la Ciudad de México No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.